La voz de un hombre La voz de un hombre me persigue en el recuerdo En el recuerdo me gozo de ayer Era una voz que suplicaba a mi conciencia Que fuera buena, que lo quisiera bien Solve el sentido que te pide que regreses He visto de fe lo que has durado en tu voz Es llamarada el quererte y no tenerte Saber que late para ti mi corazón Llamarada Es sentir desde la sombra Esa voz que a mi me nombran y la voz que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca todo el fuego de su boca Que le grima y que se va Llamarada Es oír lo que me nombran Y escorrer con una sombra Imposible de alcanzar Estoy pagada Con castigo al recordarte Y vos ven, querida, que me quede asombrado Te mordería que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada recordarte con la sangre Saber que nunca Nunca más yo te veré Mira mi cielo 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 Con mil recuerdos De la murcia de mi pelo Llamarada Es sentir desde la sombra Esa voz que a mi me nombran Esa voz que a mi me nombran Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de su boca Que me quema y que se va Llamarada Es oír lo que me nombran Y escorrer tras de una sombra Imposible De la tensión ¡Bravo! 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 ¡Bravo!